Bien deshuesadita, lo que hacemos es cortar, hacer unos tajitos a la pata muslo para que no se te revire en la cocina. Exactamente, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, esta es la divuelta, mirá que he dicho doradito. Fíjate, fíjate. Sí, sí, pues sí lo pedí. Y vamos a cocinar en la pata muslo. Al serposo lo mataron con una escopeta, mira, tienen un pedazo. Ahí se le fue. ¡Pum! Se le fue un poquito la manito, ¿no? Claro. Pero está deshuesada, pata y muslo, o sea, cuarto, trasero, deshuesado y a la chapa, que me encanta. Exactamente, 4 o 5 minutos de cada lado, que dora bien. Acá tengo una salsita de tomate calentándose y vamos con la primera de las cubiertas. Mientras tanto, acá que tengo un espacio, vamos a saltear un par de cebollas. Es un jugador de toda la chapa. Sí. Un poquito de cebolla común, cebolla morada y cebollita de verdeo, ¿te parece? Hacemos un salteadito para hacerlo a una, tipo a la jugaceta. Uy, qué rico. A la primera le vamos a poner un poquito de jamoncito cruz, de jamón cocido, ahí ya está, un poquito de salsa de tomate, está por acá, y le hacemos a la pizza. Qué rico. Ahí, Nicola. Qué grande, Nicola. ¿Dónde estará? Hace mucho que no parecía, ¿no? Sí, sí. Debe estar en algún recital en Mozambique. ¡Mozambique! Muy de moda, ¿no? Calita, musalera ralladita. Sí. Sí, señor. Obviamente la mejor, musarela, ¿no? Barraza presente. Totalmente. Vamos a ver cómo viene esta. Vamos a poner un poquito de sal acá. Estas cuatro o cinco minutos de cada lado son finitas, se cocinan bien, se doran bien. Un poquito de sal, un poquito de sal a la cebollita de verdeo común y morada que tenemos por acá. Muy bien, ¿cómo ahora le dejás así que se derrita el queso solito? ¿Cómo? ¿Dejás que se derrita el queso solito ahora? Tranquilamente podés colocarle, porque quiero que se cocine un poquito más, le colocás una fuentecita, una fuente de pizza para que se derrita bien la muzarenita. Por eso está rata y se derrite rápido. Muy bien. Doramos ahí un poquito las cebollitas, Calita. A ver cómo andan estas. Estas ya le dimos vuelta. ¿Estas son los abanicos de lo comía? Sí, un poquito grande. Un poquito de pimienta negra, ¿me pasa? Ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¿Quieren un poquito de panceta? Sí, métale, métale. ¿Le han metido un poquito de panceta? Ahí, directamente que se haga directamente a la chapa bien caliente. Es un show, ¿eh? Esto es un show. Ahí está. Este canta, este canta lento. Este canta lento. Este canta lento. Con una característica voz nasal. Parece claro que... Ahora estoy enredado de ti. Es que conocen la letra. Pero es un gran día esta canción. Sí, la canción es esta. Sí, mirá, como se está doberando la cebollita. Mirá, ¿y la pancetita? ¿Cómo va? A ver. Ah, la damos vuelta ahí. Mirá, ¿la conoces? ¿Le ponemos pancetita a esta? Sí, sí. Mirá, por favor. Ahí, una pancetita. Ahí salteadita. Le ponemos un poquito de cebollita. Venga, por acá. ¿Qué rico lo que está armando? Una minutita, cara. Sí, sí. Una minutita. Y le ponemos un poquito de mozzarella rallada. Hasta el puma se vino, viejo. Se vino todo, ¿eh? Pelucón y todo. Sí, le ponemos... ¿De qué le hacemos la otra? ¿Tiene morroncito? Morrón asado, sí. Tenemos unos morroncitos asados. Los vamos a colocar ahí. Venga. Sí. Morroncito asado. ¿Le parece sumarle unas aceitunas? ¿Sabes que sí? Como si fuera una pizza de morrón con aceitunas. ¿Sabes que sí, Carlita? Ahí está. Morronita negra. Perfecto. Muzarela tiene una punta para... ¿Esta la metemos? Perfecto. Muzarela ralladita también. Y nos queda una. Chicas, ¿qué hacemos la que nos falta? ¿Qué tenemos? Vamos a poner tomatito fresco, ¿tenés? ¿También lo haces? ¿Queremos tomate? ¿Hacemos una napo? Sí, napo. Vamos, vamos. Ajo, tomate, ajo. Perfecto. Tiene ajito picado por ahí, don... Caprese también podría andar, ¿eh? Caprese también podría andar. Caprese también. Caprese también. Vamos por Caprese. Tomatito ahí. Le vamos a poner un poquito de sal. Siga el tomatito. Perfecto. Y tienes una minuta rápida. Obviamente lo estamos haciendo en una chapa, pero vos... En tu casa, un poquito de salsita por acá. Sí, ahí tienes. Le pone el ajo, la hace napolitana. ¿Le ponemos el ajo? Le pone la mozzarella y la vaca, la hace Caprese. Le ponemos un poquito de la... Me quedo con la napoletana. Un poquito de orégano. Mire, Calita. Orégano. Ahí, orégano, orégano seco. Permiso, dos señores. Ahí, una buena cantidad. Perfecto. Y sale cuatro patamulos de huesada. Dale. Como está buena una buena minuta para hacer ahora. Rápido, rapidito, rapidito. Un poco acá de musa. Y la tenemos listo. Me parece va. Nos vamos entonces a una pequeña pausa. Usted vuelva. Quiere irse a comer con nosotros, por favor. Esto es un espectáculo. Dale, dale, dale. Vamos.